Que se produzca un cambio legal con el objetivo de mejorar la protección de los consumidores no supone que acto seguido todas las empresas asuman su cumplimiento, como tampoco se traduce en que las autoridades competentes se pongan de inmediato a controlar el mercado y a actuar contra quienes se saltan la ley. La ley de vivienda no iba a ser una excepción. Vigente desde el pasado 26 de mayo, ha introducido una modificación en la normativa sobre alquileres de viviendas prohibiendo de forma expresa que las inmobiliarias cobren honorarios a los inquilinos ni tampoco supuestos gastos por la gestión del contrato. Una modificación que multitud de agencias inmobiliarias están saltando a la torera y otras muchas están intentando torear. Lo hacen inventando que al inquilino le cobran por otros servicios distintos al mero hecho de ponerles en contacto con el propietario de la vivienda y gestionar la firma del contrato. Servicios que el inquilino ni pide ni en muchos casos necesita, pero que imponen como condición para ofrecer sus servicios con lo que el incumplimiento de la ley sigue siendo claro. Esas agencias tan toreras parecen muy tranquilas con lo que están haciendo. Cuando un usuario les explica que no pueden cobrarles nada, en algunas hasta se ríen en su cara. Una tranquilidad y unas risas que son consecuencias de que seguimos esperando que el Ministerio de Consumo y las autoridades de protección al consumidor, autonómicas y municipales anuncien campañas de inspección y sanciones a las inmobiliarias infractoras. Así que, como hacemos cada vez que entran en vigor cambios para bien en las normas que protegen nuestros derechos, en Facua estamos intentando poner nerviosos y borrar la sonrisa de la cara a esos empresarios que se creen por encima de la ley. Estamos vigilando el sector inmobiliario y estamos denunciando a las agencias que insisten en seguir cobrando fraudulentamente a los inquilinos. De momento esas denuncias están llegando a las administraciones de consumo. Administraciones que deberían además advertir al sector de que por muchas argucias que inventen, imponer a los inquilinos el pago de cualquier concepto que no sean las mensualidades que va a recibir el propietario de la vivienda, representan una ilegalidad sancionable. Esperemos que hagan su trabajo y no provoquen, con su habitual inacción, que para resolver este problema tengamos que acudir a los tribunales. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Sí, qué pasa Rubén. Muy bien, muy bien. Como siempre, los guiones lo mejor. El equipo muy bien, pero a ver una entre tú y yo. Vamos a ver, vamos a ver. Lo que más falla es el presentador. Estoy trabajando en ello y no sé, a lo mejor dentro de poco tenemos sorpresas, ¿sí? Como lo de Mbappé, más o menos, en el Real Madrid. Sí, oye, oye, sí, que te tengo que dejar. Lo siento, que me están llamando, me están llamando. ¿Qué pasa Alberto? ¡Alberto! Hola, ¿qué tal? Comenzamos y como siempre con tres temas de actualidad. Cuatro de cada diez inmobiliarias analizadas por Facua incumplen la prohibición de cobrar honorarios a los inquilinos. Hemos realizado un seguimiento sobre la publicidad y la información que facilitan a los usuarios 114 inmobiliarias en 11 capitales y nada menos que 47 de ellas, el 41%, piden dinero a los inquilinos si firman el contrato. Se trata de una práctica prohibida por la Ley de Arrendamientos Urbanos y está prohibida desde finales de mayo, cuando entró en vigor una modificación introducida por la nueva Ley de Vivienda. El nivel de incumplimiento se dispara en Madrid, donde nada menos que tres de cada cuatro inmobiliarias que hemos visitado se saltan la normativa. Una normativa que lo dice muy claro, en su artículo 20, los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador. Una parte de las inmobiliarias que se saltan la norma lo hacen a cara descubierta, pidiendo dinero en concepto de gestión o de formalización del contrato, pero otras están recurriendo a diferentes argucias para hacer creer a los usuarios que incurren en el cobro de servicios que no estarían prohibidos por la normativa. En los departamentos de innovación en fraudes de esas inmobiliarias están dándole vueltas a todo tipo de nombres para simular que lo que cobran es legal, pero lo llamen como lo llamen, lo que pretenden cobrar, solo podrían en todo caso repercutir solo al propietario de la vivienda. Uno de esos fraudes, de los más novedosos, es cobrar por un supuesto estudio de viabilidad y solvencia económica del inquilino, estudio que el inquilino ni ha pedido ni necesita. En todo caso lo necesitaría el propietario para saber si puede fiarse y tendría que ser él quien lo pagase. Ahora toca que las autoridades autonómicas de consumo se pongan las pilas y den respuestas a nuestras denuncias con la apertura de expedientes sancionadores a las empresas infractoras, denuncias que también puede imponer cualquier usuario afectado por estos cobros ilegales, además de reclamar a la inmobiliaria la devolución del dinero que le hayan cobrado ilegalmente. Siguen los timos a los asistentes a conciertos y festivales de verano y siguen las denuncias de Facua para defender sus derechos. Esta vez le ha tocado el Mad Cool, celebrado del 6 al 8 de julio en Madrid. Para comprar comida, bebida o material de lo que creo que se pronuncia merchandising en el interior del recinto exigían el pago con unas pulseras que el usuario tenía que cargar con dinero por vía telemática o allí mismo en unas zonas específicas. Era el único método de pago admitido, una práctica con la que se ha vulnerado la legislación, concretamente el Código Civil y la Ley de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid. Y es que ninguna empresa puede rechazar pagos de forma presencial con monedas o billetes, salvo que se trate de billetes del Monopoly, claro. Bueno, también hay un tope legal de 2.500 euros para los pagos en efectivo, pero por muy caro que sea lo que vendiesen dentro del Mad Cool, no creo que llegase a tanto. Bueno, lo que iba. La cuestión es que, además de saltarse la legislación negándose a aceptar pagos en efectivo, los organizadores del Mad Cool también han cometido otro fraude con sus pulseritas cashless, que creo que también se pronuncia así. Y es que se han quedado con parte del dinero que sobraba. Cuando la gente solicitaba lo que no se había gastado, les cobraban un euro con 50 en concepto de unos supuestos gastos de gestión de la devolución. El colmo de la poca vergüenza. Facua ha denunciado estas prácticas ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid para que sancione a la empresa. Lamentablemente, todavía estamos esperando que nos contesten a la denuncia que presentamos el año pasado por las mismas irregularidades. Si eres uno de los asistentes y se han quedado con tu dinero, reclama, por poco que sea, que ese euro y medio es tuyo. A veces hay que reclamar no tanto por la cantidad de dinero sino por dignidad, para no permitir que pisoteen nuestros derechos. Y si no te contestan a la reclamación, podrías incluso darle trabajo y quebraderos de cabeza exigiendo el dinero en los tribunales. Sí, con una demanda judicial, reclamando ese euro y medio que puedes presentar por tu cuenta en los juzgados, porque para exigir ese importe no es obligatorio contratar abogado ni procurador. Y ojo a este tema, especialmente si tienes niños en casa. En Facua hemos solicitado a Lidl que retire de sus establecimientos un limpiador y protector de pintura para coches que puede confundirse con una bebida. El producto se llama RobiRob y su envase es esta botella transparente en la que puede verse un líquido color naranja que, para colmo, tiene olor a arbaricoque. Un usuario de Twitter nos alertó del tema e inmediatamente nos dirigimos a Lidl y denunciamos al fabricante, la empresa alemana Walter Schmitz, por saltarse la legislación sobre detergentes y limpiadores. En España, los productos de limpieza están regulados por un Real Decreto de 1999 que prohíbe productos que tengan una forma, un olor, un color, un aspecto, una presentación, un etiquetado, un volumen o un tamaño tales que sea previsible que los consumidores, en particular los niños, los confundan con productos alimenticios. Además, un reglamento europeo de 2008 establece que estos productos no deben tener una forma ni un diseño que atraiga o suscite la curiosidad de los niños, como tampoco una presentación o un diseño similares a los utilizados para alimentos. Así que hemos denunciado al fabricante ante la Dirección General de Consumo y ante la Agencia Española de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Consumo y hemos pedido que el producto se incluya tanto en la red de alerta estatal como en la europea. Y a continuación, David Ávila te va a contar cosas que no te van a gustar nada sobre algo que venden en supermercados. Muy buenas. Como venimos haciendo cada mes desde que entró en vigor la rebaja del IVA a productos básicos, en julio hemos vuelto a analizar casi un millar de precios en ocho grandes cadenas de supermercados. Y vaya por Dios, qué sorpresa. Ha vuelto a incrementarse el número de precios que se han encarecido con respecto a los que ya detectamos el pasado mes de junio. Este mes son ya casi la mitad de los precios analizados los que valen más que a principios de año. Para ser más exactos, el 47% de ellos. En total son 463 precios más caros que en enero sobre una muestra de 985, una quincena más de los que había ya el pasado mes de junio. Se ve que al gobierno le debe parecer muy efectiva esta medida de la rebaja del IVA a ciertos productos, ya que ha decidido prorrogarla otros seis meses más hasta finales de año. Según el propio ejecutivo, esta extensión de la norma le supone un coste fiscal de unos 1.300 millones de euros. Lo cierto es que a los consumidores, los que teóricamente debemos beneficiarnos de esta rebaja fiscal, pues tenemos la sensación de que no es una medida del todo suficiente, efectiva. Primero, por algo obvio, la bajada del IVA en los productos donde se ha cumplido no ha devuelto sus precios precisamente a los niveles de hace un año y medio. Pero es que además, en nuestras visitas cotidianas a los supermercados, seguimos viendo cómo continúan aumentando los precios de muchos productos afectados por esta rebaja del IVA sin ningún tipo de rubor, y cómo cada vez nos cuesta un poquito más llenar el carro de la compra. ¿Y qué decir de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia? Un organismo al que ya hemos presentado hasta ocho denuncias por el encarecimiento de unos productos cuyos precios deberían de estar congelados, salvo que se produzca un incremento en los costes. Siete meses después, siguen sin darnos ningún tipo de respuesta. Pero volvamos a nuestro análisis de precios. Aldi sigue siendo el supermercado con un mayor porcentaje de precios que han subido respecto a los que tenían el pasado 30 de diciembre, ya aplicada esa rebaja del IVA. En concreto lo han hecho el 60% de los precios recogidos en nuestro estudio. Le sigue en segundo lugar Carrefour, con subida en el 53% de los productos. Y el deshonroso tercer puesto lo comparten Hipercor y Eroski, con un encarecimiento en el 47% de los precios analizados. Sinceramente, nos cuesta entender que las grandes cadenas de distribución hayan subido ya los precios de prácticamente la mitad de los productos afectados por esta rebaja del IVA, y que nadie haga nada para controlar si estas subidas están justificadas o si se debe a un aumento en los márgenes de beneficios de establecimientos, fabricantes o cualquier otro miembro de la cadena alimentaria. Como venimos denunciando desde hace meses, hay productos que suben en unos comercios mientras que bajan en otros o se mantienen estables. Lo que deja bastante claro que no se ha producido incremento en los costes de producción o distribución, sino que quien sube sus precios lo hace porque aumenta sus márgenes de beneficios. Un ejemplo, en julio hemos vuelto a detectar productos como el kilo de lentejas pardinas marca La Asturiana, que en el último mes ha subido su precio 68 céntimos en Carrefour, mientras que en Hipercor este mismo paquete vale lo mismo que valía en el mes de junio. En días, incluso ha bajado 10 céntimos con respecto al mes pasado. Seguimos preguntándonos si alguien en el gobierno y en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia va a tomarse la molestia de hacer algo ante lo que está ocurriendo. Podemos hacer un alto en la mecánica habitual de nuestro programa porque hay algo importante que tengo que deciros en nombre de nuestra organización. Facua hace un llamamiento a la participación en las próximas elecciones generales del día 23 de julio y un llamamiento a la responsabilidad que tenemos todos y todas de contribuir con nuestro voto a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y democrática. El día 23 de julio tenemos una cita con las urnas y nuestro voto debe ser un acto de responsabilidad democrática, un acto de defensa de un modelo de sociedad justa e igualitaria que respeta los derechos de la ciudadanía y que garantiza la protección de los más débiles. El 23 de julio debemos defender en las urnas aquellas opciones políticas que no impliquen retrocesos en derechos sociales ni la merma de los valores y principios constitucionales, aquellas opciones políticas que quieran trabajar en la construcción y consolidación de una sociedad plural, democrática, garantista de los derechos sociales y comprometida con la igualdad, la equidad y la justicia social. En la próxima convocatoria electoral apoyemos a quienes se comprometan a enfrentarse con valentía a los abusos del mercado, a quienes defiendan lo colectivo y los servicios públicos y a quienes quieran consolidar y mejorar los derechos sociales consagrados en nuestra constitución, entre ellos la defensa de los consumidores y usuarios. Nuestro voto implica una elección. Participemos y elijamos un gobierno que se comprometa a defender a los consumidores, a controlar los mercados y al que no le tiembre el pulso para actuar contra los fraudes que cometen los poderosos. El 23 de julio cada uno de nosotros debe contribuir a que su voto ayude a asentar las bases de un modelo económico y social que ponga freno a la desigualdad creciente y que impulse y ponga en marcha mecanismos eficaces de protección de los más débiles y vulnerables. Y te preguntarás por qué Facua hace un llamamiento al voto. Y tal vez te cuestiones por qué Facua hace política si es una organización de consumidores y no un partido político. Pues lo hacemos porque conseguir mejores condiciones de vida para ti, trabajar por defender tus derechos como consumidor, luchar para que no sufras abusos, reivindicar que tengas más garantías frente a las empresas, denunciar los fraudes y exigir que se sancione a quienes los cometen requiere y exige que hagamos política. Porque la política no la hacen solo los políticos, la hacemos todos, por acción o por omisión. Porque la política es intervenir en los asuntos que te afectan y que afectan a tu país. Facua hace política, pero no hace partidismo y es una organización independiente y reivindicativa frente a cualquier gobierno que trabaja por mejorar la vida de los consumidores. Y para ello consideramos necesaria la implicación del conjunto de la ciudadanía. Una ciudadanía que con libertad y responsabilidad participe en la vida pública de su país, de su comunidad, de su municipio, tanto de forma individual como colectiva. Nuestro poder de decisión y de elección como consumidores no está solo en el mercado, está en nuestra capacidad y potencialidad para legitimar o no decisiones que afectan a nuestras condiciones de vida como individuos y como sociedad. El 23 de julio tenemos la oportunidad de decidir sobre el presente y el futuro de nuestros derechos y sobre un modelo de producción y consumo más justo, solidario y sostenible. Un modelo que haga frente a la crisis climática, que no sea depredador de recursos y derechos, que no genere desigualdades y que sea inclusivo. Necesitamos un gobierno que ofrezca respuestas contundentes frente a los abusos que sufrimos los consumidores y que garantice derechos básicos para la vida y el desarrollo humano en condiciones de dignidad. Necesitamos un gobierno que frene los abusos de la banca, de las energéticas, de los buitres inmobiliarios. Un gobierno que adopte medidas eficaces que permitan paralizar desahucios, favorezcan el pleno reconocimiento del derecho a una vivienda digna y garanticen suministros básicos. El 23 de julio tenemos que pasar a la acción y apoyar con nuestro voto una opción que frene las posiciones reaccionarias que pretenden hacernos retroceder en derechos y libertades. El 23 de julio nosotros decidimos qué país queremos. Te ayudamos. El asesoramiento de Keke Sánchez. Hola, ¿qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Si compras un producto por internet, por teléfono o en la visita de un comercial a tu domicilio y después te arrepientes, tienes 14 días para devolverlo desde que lo recibas. Es lo que se denomina derecho de desistimiento. Además, si la empresa no te informa claramente de ese derecho, el plazo se amplía. Te doy todos los detalles. Cuando realizas la compra, deben facilitarte un documento con las condiciones contractuales. En él tiene que aparecer el derecho de desistimiento y la forma de devolver el producto. Pero además, tienen que enviarte un documento específico dedicado a explicarte ese derecho a la devolución en 14 días y cómo hacerlo. Si no te facilitan ese documento, ni al realizar la compra, ni al recibir el producto, el plazo para devolverlo se amplía. Y vaya si se amplía. En ese caso, mientras no te envíen la información sobre el derecho a la devolución, tienes hasta 12 meses para ejercerlo. Si durante el proceso de compra no te informan de que tendrás que asumir tú con el coste que representa la devolución, ésta correrá por cuenta del vendedor. Y si al comprarlo contrataste el pago del producto a plazos mediante un contrato de financiación, no tendrás que pagar ningún tipo de penalización a la financiera. La empresa tiene que devolverte tu dinero antes de que transcurran 14 días desde que le informes que vas a ejercer tu derecho de desistimiento. La devolución debe ser íntegra. No puede quedarse con ninguna cantidad. ¡Ojo! Con ninguna cantidad. No puede indicarte que se quedará con el coste que le representó enviarte el producto. Solo hay una excepción, que te ofrece varias modalidades de entrega en tu domicilio, que optaste por una distinta a la más barata. En este caso, podría quedarse con la diferencia entre el coste del envío que elegiste y la que le hubiera resultado menos costosa a la empresa. Y atención a esto. Si se produce un retraso injustificado en la devolución del dinero, tendrás derecho a reclamar que te reembolse el doble del importe que pagaste. Así que si transcurre ese plazo y no te ha devuelto, te comunica que se niega a aceptar la devolución o te exige que corras tú con los gastos de envío, pese a que no te informo de ello durante la compra, llega el momento de reclamar. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un socio al que una financiera empezó a reclamarle una deuda que no le pertenecía, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Todo comenzó cuando uno de nuestros socios, la financiera del grupo Renault, Movilice Financial Services, lo leo sílaba a sílaba en castellano porque dice mi manager que si intento pronunciar en inglés hago el ridículo más que de costumbre. Bueno, pues esta financiera empezó a reclamarle una deuda de la que él no tenía ninguna constancia. Ni siquiera había sido nunca cliente de la empresa. De esta forma empezó un hostigamiento que duró meses con amenazas de incluirlo en un fichero demoroso si no pagaba. El afectado se dirigió a la financiera del grupo Renault en numerosas ocasiones durante ese tiempo para comunicarles el error y pedir que eliminaran sus datos ya que jamás había sido cliente. Pero desde la empresa se negaron a hacerle caso y siguieron acosándolo. Lo que realmente había ocurrido es que otra persona, que sí era cliente de la financiera, había introducido los datos de nuestro socio en la página web de la compañía. Los datos concretamente de su número de teléfono, un tecleo erróneo del teléfono que derivó en ese error tan extraño. Cansado ya de tanto hostigamiento y de que la empresa no hiciera caso a sus reclamaciones, el afectado decidió acudir a nosotros. Desde Facua nos dirigimos a la agencia de protección de datos para denunciar y pedirle que exigiera a la financiera del grupo Renault que eliminase los datos del socio de sus bases de datos y dejara de reclamar deuda alguna. En sus investigaciones la agencia confirmó los hechos. La propia financiera comunicó que no tenía documentación alguna referente a nuestro socio más allá de los datos que usaba para pedirle la supuesta deuda. Es decir, el teléfono que el cliente real había introducido por error. La agencia ha señalado que la financiera nunca atendió el derecho de supresión de los datos del afectado como prueba de que siguieran acosándolo con mensajes pese a los numerosos escritos que dirigió. Es decir, el usuario planteaba en las llamadas telefónicas Borren mi teléfono porque yo no soy la persona que les debe ese dinero Tengo derecho a que borren mi teléfono Pero la empresa no borraba su teléfono Vulneró, por tanto, el derecho de supresión establecido en la normativa europea en materia de protección de datos. Finalmente, la agencia española de protección de datos no solo ha obligado a la financiera a desistir en sus intentos de reclamar la deuda sino que ha resuelto multarla con 20.000 euros por no atender ese derecho de supresión de datos personales de nuestro socio. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Y vamos con uno de nuestros rankings sobre TIMOS que hoy lo dedicamos a aquellos trucos que nos quieren colar las aerolíneas cuando estamos en el aeropuerto y tenemos algún problema con el embarque o con el vuelo. Empezando con el número 10 Que te nieguen embarcar porque no llevas el DNI Hay que recordar que la normativa reconoce como documentación válida otros documentos como el carnet de conducir, el pasaporte o el permiso de residencia en algún país del espacio Schengen. Número 9 Perdiste el vuelo de ida a tu destino llegas por otros medios y a la hora de volver la aerolínea no te deja embarcar porque decidió que como no cogiste el primer avión tampoco necesitas el de vuelta. Por supuesto, denunciable. Número 8 No quieren dejar que tus hijos se embarquen porque no tienen carnet de identidad pese a que si son menores de 14 años no están obligados a llevar esta documentación todos los perjuicios que esto te cause los puedes reclamar y que te indemnicen. Número 7 de la lista Llegas a tu destino pero tus maletas no y te dicen que no se hacen responsables No olvides reclamar su desaparición en el mismo aeropuerto pidiendo el llamado documento PIR Si no estás en tu ciudad de residencia guarda tickets de los bienes de primera necesidad que necesites La aerolínea deberá desembolsarte lo que te hayan costado hasta un máximo de unos 1.600 euros y si se dan totalmente por pérdidas las maletas tendrán que pagarte una indemnización En el número 6 las maletas llegan pero están rotas La aerolínea está obligada a pagar su reparación o comprarte unas nuevas si no se pueden arreglar Pasamos al 5 Llegas al aeropuerto y te enteras de que tu vuelo se ha cancelado pero a la aerolínea se le olvida misteriosamente informarte de que tienes derecho a una compensación económica de entre 250 y 600 euros Pues a menos que hayan ocurrido circunstancias extraordinarias un volcán, un tornado el ataque de Godzilla están obligados a pagarte Número 4 Te dicen en la puerta de embarque que tu vuelo tiene overbooking y que no puedes subir No dejes que se les olvide accidentalmente ofrecerte como opciones el reembolso del billete o elegir un transporte alternativo además de que en cualquier caso tienes derecho a la compensación económica de hasta 600 euros Y vamos con el número 3 Tu vuelo tiene retraso y se les olvida contarte que si lo tienes con más de 3 horas en llegar al destino también tendrán que pagarte la famosa compensación de hasta 600 euros En el top 2 cancelan tu vuelo por una huelga de trabajadores de la aerolínea pero no quieren pagarte la compensación porque dicen que es una circunstancia extraordinaria imprevisible e inevitable Nada más lejos de la realidad Las huelgas se comunican con el tiempo suficiente como para que la empresa pueda reaccionar y en cualquier caso si se convocan es porque hay conflictos con los trabajadores ellos que lo resuelvan pero a ti que no te la cuelen tienen que pagarte la compensación económica Y la número 1 Llegas a la puerta de embarque y te dicen que debes pagar un extra para subir tu equipaje a la cabina Todo pese a que la ley obliga a las aerolíneas a transportar a los pasajeros junto con su equipaje salvo por motivos de seguridad Si el equipaje de mano cabe en cabina tienes que viajar con él y no te pueden cobrar ningún tipo de extra Pues se acaba por hoy Terminamos nuestro programa número 18 Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes Ya sabes aquí te contaremos cosas que otros no pueden no se atreven o no quieren que sepas Bueno acabamos Y ahora voy a llamar al Sergio Pazos que me la quiere jugar el cabrón que me va a buscar un sustituto dice pero además que lo dice en serio yo pensaba que el tío estaba de broma Fua, yo flipo Hostia Rubén 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 me va a echar la bronca me va a echar la bronca es genórico ¿Qué hago? ¿Lo cojo? ¿No lo cojo? Me va a echar la bronca porque sabe que le estoy buscando un sustituto Paso, paso paso que le den que le den que le den que le den En ocasiones veo fraudes El podcast de Facua con Rubén Sánchez